Odi Black el muscle joke Como ella me bailaba También me castigaba No me la imaginaba Acostar en mi cama Los dos juntos envueltos En sabanas cubiertos No me la imaginaba Acostar en mi cama No quiero imaginarla Ya yo quiero tocarla Sé que cuando me baila Y subirle esa fala Es si me envié treparla Y subirle esa fala Yo estoy seguro que eso va a excitarla Yo sé que en la calle hacen comentarios No tengas miedo, dale mami, vente conmigo Si estás en busca de que alguien te dé lo tuyo Espero verte después de la disco Como ella me bailaba También me castigaba No me la imaginaba Acostar en mi cama Los dos juntos envueltos En sabanas cubiertos No me la imaginaba Ay, usted es mi cama Guay, como besamos que no hay Vengo y excitando jugando Te alagrae Uy, yo la estoy pasando bien cool Como si estuviera ayer en el cielo azul Guay, como besamos que no hay Vengo y excitando jugando Te alagrae Uy, yo la estoy pasando bien cool Como si estuviera ayer en el cielo azul demasiado Vengo y estoy aquí en la pista embolla Por más que sudor Allí no se ha cansado No, vamos allá, vámonos a otro lado Estoy desesperado Y esa ya no está pichando, sólo quiere bailar Otra canción de la OG Blah va a empezar Eso significa que esa no va a parar No, 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 no No, 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 no Cuando realmente la chica no conocía mi voz Tal vez será que me pichó en los varios números Pero a ver a nadie a veces no me importó Que esa no es algo para la disclar Cuando ella bailaba Como ella sudaba Ella me culeaba Y yo me la imaginaba Mañándole miel Chazando su piel Haciendo el amor como será mi mujer Cuando ella bailaba Como ella sudaba Ella me culeaba Y yo me la imaginaba Mañándole miel Chazando su piel Haciendo el amor como será mi mujer Cuando su macho se la toca La copia se sienta como quiere estar Y yo la beso y se vuelve loca De este sueño no quiero yo despertar Y cuando su macho se la toca La copia se sienta como quiere estar Y yo la beso y se vuelve loca De este sueño no quiero Si te cuento lo que me pasó por enamorado Me envolví con la vecina de al lado Y yo fui arriesgado En llevarme el escapao Sabiendo que el vecino al frente Es un presentao Yo con cuidado De los mitos que estaba escamao Por no quedo yo mangao Ni retratao Caí yo en la disco evocao De mano agarrao Entré por el VIP zapao Me encontré a Nicky Young Que andaba con mis cuñaos Bien algareteao Pero está tablao A ese lo tengo yo comprao Aunque tuve que pagarle toda noche el condenao Pero que esa si la haya soñao Y cuando ella se suelta y me toca La copia se sienta como quiere estar Y yo la ves y se vuelve loca Este sueño no quiero yo despertar Cuando su macho se la toca La copia se sienta como quiere estar Y yo la ves y se vuelve loca Este sueño no quiero yo despertar Cuando ella bailaba Como ella sudaba Ella me culeaba Y yo me la imaginaba Bañándole miel Besándose miel Haciendo el amor como Será mi mujer Cuando ella bailaba Como ella sudaba Ella me culeaba Y yo me la imaginaba Bañándole miel 때azándose miel Haciendo el amor como Será mi mujer Gracias por ver el video.